Hola amigos y amigas de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que vean el video, haremos la apertura de los Players of the Week de esta semana. Como saben, los dos videos anteriores, Club Selection Arsenal y Club Selection Barcelona, nos fue genial. Nos tocaron las jóvenes promesas que queríamos y adicional en el Arsenal nos tocó a Aubameyang. Y sin más, me animé y dije, voy a hacer los Players of the Week. ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué no? ¿Sí? Y ya tenemos bastante suerte, bueno. Vamos a ver quiénes vienen esta semana en los Players of the Week de esta semana. Vienen Dybala, Berratti, Gitarian, Ake, Milik, Payois, Default, Samu, Castellego, Vermeer, Van de Wijk, Eduard. Y ahí vemos Eduard, joven promesa, 20 años, sube, 39. Y hay muchas jóvenes promesas por acá, a excepción de Vermeer que tiene ya, el portero tiene como 32 años. Así que no sube mucho. Bueno, el menos atractivo de los Bola Dorada, que si nos tocara, es Vermeer. No, no, no me gusta. Ahí tenemos a Default. Tenemos, bueno, acá no hay un... El Napoli, ¿quién es este? Milik, no, tampoco, no. Samu Castillejo, ahí podría ser, Samu Castillejo, extremo. Pero tengo muchos extremos. Ake. Tengo el Ake de... Es un jugador que sí me agrada. Lo tengo ahí en Bola Plata. Muy bueno, muy buen representante. Gitaria, no. No, no me llama la atención. Las que más me llaman la atención son Dybala y Berratti. Pero bueno, haremos igual las tres aperturas, a ver qué nos toca y qué nos depara la suerte de este video. Y a ver, veremos ahí el detalle de con qué habilidades vienen estos jugadores. Como podemos ver, ahí los más representativos son Dybala, tiene una media de 92. Genial. Berratti, media de 89. Gitaria, media de 88. Ahí un mediocampista por interior derecho. Bueno, Ake 87. Bueno, ahí Milik. Bueno, son los más representativos. Pero bueno, me tocara, quisiera que nos toque ahí Eduard o Van Wyst. Primera vez que pido que nos toquen dos bolas doradas. Porque los de acá, de mitad de esta cajita, se ven muy flojos. No se ven muy buenos jugadores. Bueno, tampoco se ven que tengan mucha proyección porque se ven pocos niveles. Pero sin más, vamos con la apertura de los players de Daweb. Esperamos un Dybala, un Berratti, una Ake tal vez, un Gitarian. Vamos, vamos, vamos. A ver qué nos depara. Veamos a dónde te vas. ¿Dónde te vas? Vete a Italia. Ahí está el día. Vete a Francia. Se fue a Holanda. El que menos quería y el que me salió. No puede ser, es una desgracia. Esta primera apertura. Vermeer, nadie te quería en el equipo, Vermeer. Nadie te quería. Bueno. Paz para el Farmedo este fin de semana de los campeonatos. No pasa nada. Esta camiseta del Napoli me encanta porque tiene así como un efecto escamoso. Como si fuera una serpiente la de los arqueros. Es genial. Y vamos con la segunda apertura. Ahí queremos botar las monedas, creo, porque a la que nos ha tocado Vermeer. Bueno. Vamos, vamos. ¿A dónde vas? Esto es... Me perdí. ¡Ah! Otra bola dorada. Bueno, pero es uno de los que quería. Edward. Del Celtic. Edward. Bueno, bueno, bien, bien, bien. Joven promesa. Sí me agrada, sí me agrada, Edward. Ahí para el equipo dorado ponerlo. Jeje. Viene feliz. Veamos su número rápidamente. No vi el de Vermeer porque la verdad que me decepcionó. Ese jugador es el que menos quería, tal vez. Vermeer. Viene con ataque 81, control de balón 82, tripling 97, finalización 81, potencia de tiro 84, velocidad 88, muy rápido y fuerza explosiva 92, contacto físico 80. Juego muy rápido y muy potente. Muy floja resistencia 73. Y veamos con qué habilidades viene. Tiene cabeceador, cañonero, sombrero, disparo descendente y malicia. Bueno, jugador potente, veloz y muy maloso porque tiene malicia. Bueno, vamos a ver al siguiente. Ya, bueno, tráenos una bola negra, peor la que sea, pues. Ya. Ya mucha, mucha. Ya no quiero, ya no quiero bolas doradas. Porque te pedí bolas doradas, también te me pones a traer pura bola. Otra de Solana. No seas malo. Ya, bueno, nos tocaron todas las bolas, eh... Nos tocaron todas las bolas doradas. Es una porquería este... Estos Play of the Whip. Bueno, nos tocaron dos jóvenes promesas y el arquero que no quería. Pura bola dorada, no puede ser unos Play of the Whip tan, pero tan malos. Tan malos, no puede ser. No puede ser los Play of the Whip malos. Malísimos, malísimos, malísimos. Bueno, veamos ahí sus habilidades. Este es Van de Whip. El Ajax, 21 años. 1,81 metros. Jugador de huecos. Vamos a ver este media punta. Con qué habilidades viene. Tiene ataque 82. Control de balón, no 20... 82, perdón. Dribbling 81. Pasa ras 84. Finalización 81. Potencia de tiro 80. Velocidad 80. Eh... Tiene equilibrio firme 80. Contacto físico 82. Todo regularcito para... Bueno, sí, sí. Es bola dorada, pues. Regularcito. Buena resistencia. 83. Ahí regular resistencia, perdón. Veamos. Solo trae una habilidad que es Espíritu de lucha. Bueno. Tiene ahí que sube 33 niveles. Lo único que lo puede hacer es que aumente. Pero del resto no veo nada bueno. Bueno. Creo que me escuchó Konami. Le dije, oye, quiero, pucha, a los jugadores de... Los jugadores de esta semana que sean las jóvenes promesas. Porque no. Y dijo, no te voy a dar Dibala, no te voy a dar ni Berratti. Y nos hizo caso. Bueno, no. Es la suerte. Y son buenos jugadores. Excepción del arquero que no me gusta. Pero nos ha tocado buenos representantes. Jóvenes promesas. Y bueno. Aparte de los players de WIP. Haremos dos aperturas de esta caja que ha salido esta semana. Que son las cajas de las leyendas que han salido. Que hay muchas probabilidades. Vamos a dar todos tiritos a esta cajita. Para empezar. Porque no quiero abrir de cuatro en cuatro. Así. Porque tal vez ahí como que... Vamos ya. Estamos con la mala suerte. Rompámoslas con esta cajita. Vamos. Vamos con la primera, por favor. Vamos con la primera. Vamos con la primera apertura. Vámonos. Vámonos. Las leyendas de los clubes españoles. No hay animación de leyendas. Se va a Inglaterra. A ver que nos traes. Que nos traes. Que nos traes. Vos la plata. Bueno, no. Estoy retando a la suerte, creo. Mitrovic. Mitrovic. Centro delantero de Fulham. Servio. 24 años. 1,89 metros. Mitrovic. Viene acostado de Funes Mori. Y de Gudetti. Este que es... Un lantero. Defensa. Delantero. No, bueno. Nada. Nada que nos llame la atención. Pues esta es la primera apertura. Vamos con esta segunda. Acá está la suerte. En esta apertura está la suerte. Vamos. 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 Animación. Vamos. No. Animación floja. Se va Francia. Se va Francia. Que nos tenga lo bueno. Bien. Un voladero. Y creo que nos está haciendo cachita Konami. Porque no nos dio en los playos. A Whips. A Berratti. Y nos trae a Berratti. Ahora sí. En los jugadores de estas leyendas de los clubes españoles. Nos está trolleando creo Konami. Media de 85. Creo que le han bajado. Tenía media de 86. Creo. No sé. Me da la impresión que tenía más media. Pero bueno. Berratti. Vamos Berratti. Bienvenido al equipo. Creo que ya te tengo Berratti también ya. Tampoco que estés bienvenido. Creo que ya tengo hasta dos Berratti. Creo que es el tercer Berratti que tengo. Ahí. Voy a cambiarlo por un Griezmann creo. Bueno. Tocó con Espinosa y Alex Gallar. Bueno. Ahí dos bolas plata. Ahí regularcitos para el farmeo. Pero Berratti. Bueno. A ver. Vamos a ver Berratti con qué vienes. Bueno. Ahí está Berratti con control de balón 87. Dribbling 90. Pase ras 86. Pase bombeado 85. Recuperación de balón 83. Fuerza explosiva 85. Equilibrio firme 85. Creo que no hay mucha diferencia con el que han sacado. Esta semana. Los precios de Whips. Bueno. Eso es lo que digo para consolarme. Pero bueno. Tiene todas las habilidades. Marselleza. Sombrerito. Amado por detrás y giro. Pase al primer toque. Pase profundidad. Centro con rosca. Pase bombeado bajo. Malicia. Delantero atrasado. Y espíritu de lucha. Muy buena Berratti. Bienvenido. No te puedo decir el equipo. Porque ya te tengo tres veces y te voy a intercambiar. Así que lo siento. Bueno Berratti. Bueno. Estas fueron las dos aperturas que tuvimos de los representantes como para calentar la semana. De los representantes de las leyendas. Nos ha tocado un Bola Negra. Y bueno. Resto. Plata. Cinco. Vamos bajando las probabilidades de que nos toquen Bola Plata. Esta semana tiene que venir una leyenda. Un Ronaldinho. O un Johan Cruyff. O Maradona. Pero pucha. No voy a pedir más arriba porque si no nos toca. No hay que pegarle la sal. Pero bueno. Espero les haya gustado el video chicos. Si les gustó denle like. Compártanlo. Y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita que subo videos casi a diario. Espero tengan mejor suerte que yo. Ya abrí todas las cajas de esta semana. Incluido dos tiros de las leyendas. Y no se ha ido regular. Pero en los Club Selection. Los videos anteriores. Que los invito a verlos. Y nos fue genial. Nos fue genial. Espero tengan buenas aperturas. Y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense. Chau chau.